Llegó el momento cubo pro, hashtag cubo pro, acá no, te imaginas mira, hashtag cubo pro, ahí está, ahí está, ahora sí, ahora sí voy a matar a todos, mira, nooo Muy buenas a todos chicos, que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día Hoy nos encontramos de vuelta en un servidor que nunca le había grabado, o sea, había jugado hace muchísimo, pero era así, yo qué sé, hace un año o algo así que jugué Y el día de hoy como que, vamos a grabar en un servidor no premio, aquí el servidor del Betillo, mira, mira, aquí está, hola, hola, ¿cómo estás? Oye, oye, te falta el cuerpo, ¿no? Oye, ven, Betillo, oye, wey, wey, oye, 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 ¿vamos a jugar o qué pedo? Oye, quiero jugar contigo, pásame tu Skype sobre A ver, oye, a ver, a lo mejor ya me lo dijo en el chat Skype, eh, eh, Betillo y Cuba, ahí está, ok, ahí lo agrego, eh, a ver, espérate, ahí lo agrego, ahí, ahí, ahí está Uuuu, ahí está, Simón, Simón, lo agrego, triángulo, círculo, trapezoide, a ver, ¿cómo se quedaron? A ver, ahora sí Hola, wey, a ver, a ver, ¿cómo estás, Betillo? Bien, ¿y tú? ¿Tú cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te da la vida? No, pues, güey, el otro día un negro me vino y, pues, 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 me violó No, pues, pues, qué feo, crack, qué feo que te pasó eso, no inventes En serio, ¿estás bien o quieres que te haga algo? ¿Estás bien trompón, vato? Mira, hijo, esa trompota ¿Quieres un beso o estás trompudo? Bueno, ya, después de tanta tontería Después de tanta, pero tanta tontería Vamos a empezar con el primer, con la primera partida para ver cómo se nos da en esta, en este Pues en estos mapas, así, así, chidotes Y, pues, comencemos con el video ¿Dónde, dónde me tiro aquí? ¿Aquí? Ahora, ¡Woo! Sí, pues nada, chicos, estamos de vuelta en la primera partida Y luego, una cosa que me había fijado aquí es que no tengo rango youtuber Ah, no sé qué era, no Bueno, sí me había fijado en eso, pero una cosa que me había fijado en este mapa En este servidor es que tiene mapas muy rush, o sea Y dices, ¡ala, carajo! Este rush intenso aquí, 25 mil, le va a ganar a Craft Realm, ¿sabes? Y, pues, un poquito, de momento, sí le va a ganando, ¿sabes? Porque, pues, solo mapas, acá ¡Pum, pum, pum, pum! Y, pues, escuido, papá, ¿sabes? Eh, eh, quiero una caña ¿No hay caña? ¿No hay caña? En este servidor no hay caña A ver, opciones A ver, desconectar Ah, no te creas, en realidad no A lo mejor todavía no me toca Porque ni siquiera tengo armadura, ¿sabes? Ando aquí desnudo, ¿sabes? Ando con calcetines y con un gorrito, nada más A ver, aquí Lo, 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 lo chido es que todos hacen briefly Mira, tú, acá, tú no hiciste briefly Tú tampoco Oye, oye, ven Los puentes se hacen de un punto A a un punto B No sé si estás, si estás de acuerdo conmigo, pero Me van a terminar matando a esos vatos por no tirarlos, ¿verdad? A ver, hasta luego, tú Si quieren descargar el texture pack, se los recuerdo Está el link en la descripción Por si, por si quieren descargar Está bien chido, es el primer pack de texturas que hice O si quieren ver mi video, para que vean cómo han cambiado Cómo han cambiado las cosas de mi manera de comentar Antes decía Hola, chicos, ¿cómo, cómo están? Vamos a jugar una partida aquí en Skywars Y lo, es que no puedo gritar mucho porque mis familiares se enojan Y no puedo gritar Si pudiera gritar, pues haría videos más entretenidos Oye, 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 oye No me andes disparando con flechitas, eh, Emma No me andes disparando Ah, ¿quiere foto? ¿Quiere foto? Ok, ahí Eh, te paso, paypal ¿Te paso? Acaño, Nick, ¿qué pedo? ¡No! ¡No, no, no! Te paso, paypal Ahí está Pregunta Ahí está A ver si ahora sí quieres A ver, tú pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Ahí, 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 pa' por favor A ver, pa' Avocándola a la compañera A ver, déjame pongo esto Eh, a ver ¿Qué dice? Cubo, te amo Ah, yo te amo más Y I love you more A ver, pa' Es que si voy para allá El Ema me va a hacer rapiña Pero no hay problema, no hay problema ¿Aquí cuál problema? ¿Sabes? Aquí Es que, espérate Es que no tengo nada de armadura Oye, ¿qué pedo? No sé si se puede hacer team aquí Pero ya hice team, ¿sabes? Hola, hola, crack ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Y bueno, digo Estamos de vuelta en la siguiente partida Ah, bueno Bueno Tiempo Tiempo Corte, corte Es que me salí sin querer Ahora sí Ahora sí Estamos de vuelta en la siguiente partida Y qué bueno que me cambió de partida Porque el otro mapa no me ha gustado Oye, es que este es como un Un tron pirata, ¿sabes? Que no se note Que no se note Es un tron pirata Pero, pero está chido Está chido Eso no lo voy a negar Está bastante cool el mapa Porque, de hecho La superficie del mapa está más grande Está cool Está sabrosonga Como diría el Luisito Comunista Bueno, en realidad No sé si lo Madre mía Oye Todo el mundo se anda cayendo Espera, espera Quiero estornudar Quiero estornudar ¡Ey! Ah, salud Gracias Gracias, gracias Oye, ¿tú qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, pensé que querías fotos a este vato Ya me está dando calor Oye Oye, qué casualidad Tocó este mapa Y me está dando calor O sea, qué pedo Para refrescarme Es que tengo una chamarra puesta Porque el día de hoy Decidí ganar una partida ¿Qué tiene que ver eso con lo que dije? Pues no tengo la más mínima idea Pensé que esto era A ver, espérate Aquí no hay hielo, ¿verdad? Ah, no, no hay hielo Pensé que sí había hielo Y dije Madre mía, ¿por qué me caí? ¿Soy tonto? ¿Qué pedo? A ver, aquí hay un tipo Que se piensa que me va a hacer la 13-14 Pero Nelson Mandela, crack Ah, es Emma ¿Qué onda, crack? Tómatela foto Tómatela Tómatela Yo soy good people Y me tomo foto con suscriptores A ver, espérate Esto para aquí Oye Lo mataste, Alexis Lo mataste A ver, bueno Tómense la foto A ver, tómense Alexis, ya te tomaste Todavía no A ver Uno, dos, siete ¿Por qué andas llorando? Anda llorando de la felicidad Porque me viste Anda llorando de la felicidad Oh, no A ver, tú, tú, tú Tómate la foto No lo mates No lo mates No lo mates, Alexis Tú ya te Tú ya lloraste Ahora falta que llore este señor killer A ver Ahí, ahí está Tacos Sobres Sobres ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¿Conquistamos el mundo o qué pedo? Oye, Alexis, ¿te caíste o qué pedo? Se me hace que sí, ¿verdad? Se me hace que sí Así que vamos a hacer un puente Pues para acá Oye Oye, oye ¿Se murió también o qué pedo? Eh... Oye Lo normal O sea, es que A ver, les explico Les explico cómo funciona Skyward, ¿no? Lo normal es que uno está en una isla Y el otro está en otra isla Hacen puente y se matan Y aquí como que lo normal Es que vengan pa' mi isla Se tomen foto Y se suiciden Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ir pa'l medio Porque pues ya me aburrí aquí ¿Sabes? Ya le falta un jugador No sé en qué momento Se mataron todos los demás Es que porque hago Brizzly Si a fin de cuentas no hace falta Y me estoy Me estoy gastando más Oye ¿Te gusta el arco, no? Mira, voy a hacerle la señal de Tim Y vas a ver que me va a hacer Tim Ah, no, pues Este vato es legend ¿Sabes? No hace Tim Mira, 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 mira No seas rata Ah, ok Dice el vato que no seas rata Ok, ok, ok No vamos a ser ratas, ok Vamos a ser Perros ¡Woof! ¡Woof! Al carajo Hijo de su madre Ya me volví un perro, eh Así que mira ¿Quieres ver que soy un perro haciendo puentes? Pues guállate, guállate Guállate, guállate Calmante el montes, vato Calmante el montes Órale Órale, pa' tu casa Madre mía Oye Se te acabó el piso ¿Qué pedo? ¿Se va a hacer puente? ¿Va a hacer puente? ¿Qué va a hacer? A ver, quiero ver qué hace Quiero ver qué hace Que se ponga nervioso Que se ponga nervioso No sé cuánta vida tiene Debería activarme el Damage Indicator ¿Sí, verdad? A lo mejor sí ¡No! ¡Hala frega! ¡Ah! ¿Qué hijo es sumáis? ¿Kubo usa hacks? Hacker, hacker Sponset Kubo Ah, carajo ¿Qué pedo? Este vato es Goku ¿Sabes? Hizo ¡Sium! Y se teletransportó Donde yo estaba Pues GG Y voy a decir Estamos de vuelta En el Oh, este mapa me gusta mucho Pero Pero ¿Sabes qué me gusta más? ¿Sabes qué me gusta más? Tú No se lo digas a nadie No le digas a nadie Así que nada Vamos a empezar con la Con la partida En el mapa Oye Empiezo las partidas Y no me quito la chamarra A ver, espérate Lo bueno es que no tengo 2.0 Porque si no Hijo de su maíz Se ponen Se ponen caliente Cuando ven al cubillo Quitándose la chamarra La, 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 la Espérate Oh Oh, frescor Esto es calidad Espérate Oh Turururururu Ah, no te creas Ya Ya pues, ya Uh No manches Que diferencia Ya, ya, ya Ya me estaba bañando en mi sudor ¿Sabes? Aquellos que están comiendo Provecho, eh Provecho Aquellos y aquellas personas que están comiendo De verdad Disfruten su comida A ver, estas pociones me gustan mucho Estas de, de daño instantáneo Yo soy O sea, muy comúnmente yo las uso Porque están muy OP O sea Normalmente la gente como dice Ah, pociones de daño instantáneo Yo nunca lo vi O sea, pero yo sí Yo soy, yo soy un pro Skywars Que usa todas las cosas que te dan en una, una partida A ver A ver Yo voy pa' allá o voy pa' acá A ver, Alexis Espero y no te caigas Ok Creo que, que tengo que decirlo al revés ¿Verdad? A ver, ¿tú cómo te llamas? Emma juega Espero y te caigas Espero y te caigas Ah, mira, así funciona A ver, tomate la foto A ver, a ver, el otro, el otro, el otro A ver, ¿tú cómo te llamas? Commander 10 10 Espero y te caigas A ver, tú, tú Ya te mato, ¿qué pedo? A ver, ahí está No, 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 no Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Es que no tengo que hacer rápido Porque después me viene el otro crack Y, a ver Tú, espero y te caigas Coma, espero y te caigas A ver A que se cae Está resbaloso el piso A ver, nomás te aviso Ah, mira, así funciona A ver, a ver Tómatela, tómatela Tómatela Y está Y ahorita A ver, tú te pones aquí Aquí, aquí Ponte, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Ponte aquí Aquí y yo me pongo acá, va Así Así, aquí A ver Oye, oye Pues sí, men Vente Madre mía Oye, vaya, vaya Este guato dice No, yo no quiero ring Yo no quiero aquí armar una tontería Yo quiero aquí que me pegues Y me Y me Y me Me Y casi me mata con la tontería Este guato no tenía Ah, mira, casquito 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 Ah, mira, aquí hay otra poción Casco de diamante Aquí está Gracias Y ¿Dónde está el que falta? Que todavía faltan dos jugadores A ver Eh Tierra a la vista No veo a nadie No veo ni a mi Ni a mi padre A ver, a ver Aquí, 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 aquí Ahora sí, eh Ah, mira, hijo de eso, es la técnica Del que te vas para arriba para ver Si funcionó, si funcionó Vamos a hacer puente para acá Vamos a hacer un puente A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo te lo explico, men? ¿Cómo te lo explico? Tú no entras a mi casa, mi casa es bonita A ver, no, no me andes lanzando flechas No, a ver, yo lo hago Ah, mira, te llamas yo lo hago Pensé que iba a decir yolo y algo, ¿sabes? No, pero dice, yo lo hago Ah, carajo, tú lo haces Ay, hijo de eso, madre Tú lo haces, ¿verdad? ¿Qué onda? ¡Uy! ¿Quién sabe? Otra vez Otra vez, otra vez, otra vez ¡Uy! Hola, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? ¿Bien? Bueno, es que hace un poco De frío, ¿sabes? Voy a cerrar la ventana Ahí, ahí, discúlpame, ahí, discúlpame Hace frío No te creas, ya, 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 ya Pues vamos a ir para allá, ¿por qué? Se extiende la partida Pues ni ganas, ¿sabes? Ni ganas tengo de que se extienda la partida ¡Ah, carajo! ¡Carajo! No, pues Pues mejor lo hubiera Lo hubiera extendido, ¿no? Yo creo que sí Quise Ok, chicos, llegó el momento Llegó la Ocasión No, llegó Llegó el momento CuboPro Hashtag CuboPro Ah, acá, ¿no? Mira, que te imaginas, mira Hashtag CuboPro Ahí está Ahí está Ahora, ahora sí, ahora sí voy a matar a todos Mira, no No puede ser No, o sea Es que No, 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 no No, no, no No puede ser, neta No puede ser No, no te lo creo No te lo creo No puede ser, neta Ay, 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 ay No, pues Voy y y y, ¿no? Voy y y Uy, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy De verdad Si te gustó Deja tu like Si te gustó aún más Y no estás suscrito Te invito a que te suscribas Tengo una promoción O sea Tengo una promoción Hablé con los de YouTube Hablé con los de YouTube Y me dijeron Que el día de hoy Es gratis Así que Suscríbete antes de que sea de paga Así que nada, chicos Yo soy Cubo Si te gustaría que te grabe más en este servidor Pues nomás déjame en los comentarios Y pues Si veo muchos comentarios Mucho apoyo y así Pues graba en este servidor Es no premium y todo el pedo Así que Nada, chicos Yo soy Cubo Si quieren text uspada está en la descripción Yo soy Cubo Gracias por verme Nos vemos hasta el siguiente video Muchas gracias Los quiero Hasta luego Bye, bye, bye Nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo y Hasta luego Chau 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 Chau